Nos arrancamos por aquí los amigos Los Torres con los corredores originales Para toda la raza michoacana con mucho cariño Se llama por ahí Los Dos Amigos y márquenle con Pagomi Son dos muy buenos amigos Es que yo voy a contarles Los dos son michoacanos Por cierto muy parranderos Pura me sabía en ti Ellos siempre han reservado Su diversión son los gallos En carreras de caballo Y no les puede faltar Una morrita a su lado Ya se van para su rancho Ahí los vean pisteando Se la pasan celebrando siete días a la semana Con la banda o con los Torres Seguro es amanecida Por si no los conocían Esa vez del compaere Les gustan mucho los Torres Se la pasan en la sierra Para jalarle al cuerno Son unos profesionales Y aunque tengan con querer Y aunque tengan con querer Nunca andan apantallando Se la pasan celebrando siete días a la semana Con la banda o con los Torres Seguro es amanecida Por si no los conocían Esa vez del compaere Con la banda o con los Torres Seguro es amanecida Con la banda o con los Torres Seguro es amanecida Con la banda o con los Torres Seguro